Melipullu, Cuatro Colinas, es el nombre original de Puerto Montt, una denominación que recoge fielmente la configuración geográfica de la ciudad, que está organizada en cinco terrazas densamente pobladas. Pero las faldas de estos cerros también están habitadas, y allí se fue conformando de manera irregular otra ciudad, con menos recursos, más desprotegida. Son cerca de 400 personas las que viven en las cuatro principales laderas de la capital regional, pero son dos, Ángel Mo y MacIver, las que preocupan a las autoridades, pues se consideran zonas de riesgo no aptas para la construcción. En lo que va del año, varias familias han debido ser evacuadas por el peligro de derrumbes, producto de que los suelos se reblandecen con la lluvia. Es que el barranco se cayó atrás de mi casa, donde quedaba el dormitorio de mi nieto, que tiene seis años. Siempre ha sido lo mismo, porque cuando estaba abajo, igual cayó el barranco, me vine a vivir aquí, pero ahora igual se cayó, y ahora no sé qué voy a hacer, porque sin casa. Son jefaturas de hogar femenina, que se ha producido una, digamos, una separación con el jefe de hogar. Por supuesto, sin empleo. Hay otros casos también de adultos mayores que no han sido atendidos por los hijos. En años anteriores, ya se han provocado deslizamientos que arrastraron casas consigo. Por eso, el Serviu compró un terreno de 17 hectáreas para erradicar a estas familias, 33 de la Dera Maquiver y otras 44 de la Dera Ángel Mó. Adicionalmente, se consideran medidas para sacarlas de ese lugar, mientras se construyen sus viviendas nuevas. Ahora tenemos la buena noticia de darle a las familias de la Dera Ángel Mó, que ya fueron adjudicados los primeros 38 subsidios de arriendo, para poder sacar a las familias que están en mayor riesgo. Pero no solo se trata de erradicar a esas familias, sino también de evitar que nuevas personas lleguen a instalarse en esas zonas peligrosas por la constante amenaza de los deslizamientos de tierra. Estamos estudiando la posibilidad de adquirir estos terrenos en el corto plazo, corto y mediano plazo, para poder desarrollar ahí, no viviendas, no es un uso habitacional que tenga esos terrenos, pero sí poder forestar en algunos casos y poder darle algún destino de parque. Sin embargo, existen personas que viven en esas laderas y que no son elegibles para recibir un subsidio del Estado, por ya haber obtenido uno. Por este motivo, Servio está trabajando en conjunto con el municipio para encontrar una solución y despoblar definitivamente lugares de alto riesgo.